Al cinturón, al cinturón, al cinturón, al cinturón. Al cinturón, al cinturón, al cinturón, al cinturón, al cinturón. Paso. Es un ejemplo de la mesa de la mesa que se da la mesa, que va a dar la mano en el cinturón, y el ruido ya le va a dar la mano, y lo que está habitando es no todo va a pasar. Pues, no empiezas ya, ya no voy a empezar a esta milla pista, y ya va a pasar. Paso, que se le sigo, pasamos, de acuerdo, la cabeza con cara de palo. Gracias por ver el video.